Hola a todos y a todas, vamos a empezar nuestra sesión de hoy hablando sobre SDNs. La primera presentación será de Hernán Contreras, que es Technical Solutions Architect en Cisco. Él va a hablar sobre programación de redes con SRVCs. Segment Routing. Desculpa. ¿Pueden dar adelante? Hola, hola. Buenos días a todos los valientes que llegaron hasta ahora a pesar de la fiesta. Esto parece bueno. Bueno, el objetivo de esta sesión es contarles acerca no solamente de Segment Routing y de Segment Routing en IPv6, sino que en este contexto contarles acerca de una innovación bastante interesante que se está incorporando específicamente en Segment Routing versión 6 y que bajo este nombre de Network Programming va a permitir flexibilizar y hacer una expansión significativa sobre la manera en que se van a implementar los servicios en una red con Segment Routing basado en un plano de control y datos IPv6. Bueno, para poder contarles de esto voy a tener que hacer un pequeño contexto que al final probablemente va a ser el que me va a tomar la media hora. Primero de Segment Routing, contarles un poquito para los que no están familiarizados con esta tecnología, en qué consiste esta técnica. Voy a contarles específicamente del modo bajo IPv6 que tiene Segment Routing y lo que nos convoca en esta sesión específicamente como la manera de codificar los Segment ID en IPv6 permite aprovechar para incorporar y especificar el tipo de servicios sobre estas redes. Voy a tratar de aterrizarlo con algunos use cases que ya se están implementando, se están empezando a codificar. Hoy día estamos en la fase todavía de códigos beta y por eso también incluí una sección de interpretabilidad y demo para que ustedes se queden tranquilos que esto no es algo que solamente se discute en el ITF hoy día, sino que también hay muchos vendors, incluidos Cisco, en fase de temprana implementación a nivel de código, digamos, de esta funcionalidad. Bueno, para los que no están familiarizados, Segment Routing es una tecnología de redes, computación de paquetes, que se viene discutiendo hace bastante tiempo en el ITF, bajo el workgroup que se denomina Spring. Y básicamente, bajo este paradigma, lo que se pretende implementar es una red de paquete en cuyo cabecera desde el paquete, digamos, desde el router de origen, se codifica el camino por el cual ese camino va a transitar la red desde su origen hacia su destino. Por eso se habla de una técnica de Source Routing, cuyo pad está codificado en la cabecera del paquete como una lista de segmentos ordenados, por eso se denomina Segment Routing, y está diseñada de tal manera de poder trabajar con los protocolos existentes. Por eso es que la mayoría de los trabajos que están hoy día en el ITF consisten no solamente en especificar esta nueva técnica de computación, sino que además hacer las necesarias extensiones en cada uno de los actuales protocolos, en especial OSPF e ISIS, para poder operar con los existentes protocolos de red bajo esta técnica de Segment Routing. Hoy bien, en el ITF, bueno, no solamente está el trabajo de Spring, donde está, por ejemplo, hoy día ya definido como un RFC, el documento de arquitectura, sino que también en varios de los webgroup específicos, por ejemplo, de ISIS, de OSPF, de BGP, de PCE, se están incorporando también drafts con las respectivas extensiones para operar bajo este esquema de computación. Así que estamos hablando de un mecanismo que, si bien fue propuesto en sus inicios por Cisco, hoy día la industria lo ha adherido, porque efectivamente representa una técnica muy interesante. Y hay un trabajo significativo en el ITF, del cual, sin duda, este de Segment Routing, BCC y Network Programming es bastante significativo por lo innovativo que es. Bueno, como les contaba, en la filosofía de Segment Routing, el PAT está codificado en la cabecera del paquete desde su origen. Esa codificación toma la forma de un listado de lo que se denominan Segment ID, que ustedes lo pueden ver como números que están asociados a ya sea nodos o enlaces de la red. Por lo tanto, en la medida en que nosotros queremos encaminar un paquete desde un router de origen hasta su destino. Desde el router de origen hasta su destino. Lo podemos hacer de una manera tan simple de simplemente codificar el Segment ID asociado al router de destino, y en ese caso el paquete simplemente sigue su camino más corto a seno de destino. O lo podemos hacer, ese PAT tan complicado como nosotros queramos, en cuyo caso empezamos a codificar en esta cabecera los Segment ID asociados a los nodos o enlaces, o enlaces intermediarios entre esos nodos, para forzar que ese paquete siga ese PAT específico. Esa es básicamente la filosofía de Segment Routing. Para ello, por lo tanto, en Segment Routing, el objeto principal de esta tecnología son estos segmentos, que como les digo, hay básicamente dos tipos. Prefix, Segment, que a su vez, obviamente el más importante, es los segmentos típicamente asociados al prefijo que identifica el nodo, típicamente una loopback barra 32. Entonces, en cada nodo asociado a este segmento o este prefijo barra 32 que identifica el nodo, se le asocia un número, un Segment ID. Y ese Segment ID, que se asigna a ese nodo, se propaga por el IGP, ya sea OSPF o ISYS, y por lo tanto, cada nodo de ese dominio, cada nodo de la red del dominio, sabe exactamente cuál es el Segment ID asociado a ese nodo. En el caso de MPLS, los Segment IDs son labels, es decir, números de 20 bits. Por lo tanto, si yo lo asocio a un nodo, un Segment ID 16.001, para mandar un paquete a ese nodo, simplemente tengo que codificar un paquete MPLS con un Segment ID 16.001. Todo el mundo sabe y entiende que si introduzco en la red un paquete con Segment ID 16.001, que es el Segment ID slash label asociado a una loopback de un nodo, ese paquete tiene que viajar por el camino más corto a ese nodo de estilo. Así que en Segment Routing, así como ustedes hoy día en la red, le asignan una loopback a cada nodo, en Segment Routing le asignan además un Segment ID, que en el caso del Data Plane MPLS es un label, en el caso de IPv6, obviamente es una dirección IPv6. Y aparte de los Segment ID de nodos, que son un caso específico de prefix Segment ID, que son globales, es decir, es único en cada nodo, por eso es que aparece el concepto de Segment Routing Global Block. A cada nodo se le asigna un índice único dentro de ese blog. También existen los Segment ID de adyacencia, que esos Segment ID, a diferencia de los Segment ID globales, se asignan en forma automática y quedan asociados a links. En realidad es a Neshop dentro de un link. Entonces, cada nodo automáticamente asigna y crea un Segment ID asociado a una adyacencia. También esta información se propaga alrededor de la red, pero a diferencia de los Segment ID globales, nadie, excepto el nodo local, instala en su tabla de forwarding una entrada para forwardear el paquete, en caso de que si el paquete llega con ese Segment ID, esa instrucción dice que ese paquete lo tiene que mandar por ese link a ese próximo Neshop. Bueno, básicamente lo que permite tener esta codificación de Segment ID alrededor de la red, es que una vez que tenemos una codificación, perdón, quedó por alguna razón desaparecida la red que está abajo. No, en realidad se ve, aquí en el computador no se ve mucho. Una vez que tenemos una red con Segment Routing habilitado y desde el día cero estos Segment ID están asignados, podemos por lo tanto empezar a sacarle provecho a este conjunto de Segment ID distribuidos en la red para hacer pasar el paquete por los lugares que yo desee, es decir, una política de encaminamiento, simplemente codificando en el paquete el camino que yo quiero que transite como un listado de Segment ID que van a determinar por qué no y por qué link pasa ese paquete. En este caso, en este ejemplo, es un paquete que parte en A, termina en Z, si ustedes se fijan, el Segment ID final del paquete es el Segment ID asociado al nodo Z, 65, pero mi política dice que quiero que este paquete pase primero por el nodo C antes de llegar al nodo Z, por eso es que el primer Segment ID que coloco en el paquete es un Segment ID 72, que es el segmento asociado al nodo C y una vez que ese paquete llega hasta el nodo C, simplemente con las mismas reglas de conmutación de MPLS haciendo Label Swapping y Popup, una vez que llega hasta el nodo C, la instrucción que lee el nodo C es el Segment ID 9001, que es una instrucción que dice que ese paquete lo tiene que mandar por el Segment ID de adyacencia asociado hasta el nodo O. Entonces, esta cabecera codifica que el paquete va de A, pasa por C obligadamente, usa el enlace entre C y O y finalmente desde O llega por el camino más corto a Z. Si se fijan, justamente lo que hace Segment Routing es tener la posibilidad de hacer ingeniería de tráfico o Path Engineering sin, digamos, todo el overjet asociado a RCPT, simplemente poniendo el estado del Path en la cabecera del paquete. Lo interesante de Segment Routing, además de esta técnica que es full, compatible con MPLS, es que no solamente está especificado y así es la manera en que hoy día funciona en las implementaciones reales de plataformas usando como Segment ID Labels MPLS, que es la primera forma de MPLS que estamos viendo hoy día, sino que esto fue diseñado con una visión futurista para que funcione también bajo esta misma filosofía, pero en un plano de datos de IPv6. Entonces, hoy día las implementaciones de MPLS usan el Data Plane de, perdón, las implementaciones de Segment Routing usan el Data Plane de MPLS, es decir, los Segment ID son labels y los paquetes que viajan en una red con Segment Routing son paquetes MPLS. Por eso mismo que es muy fácil implementar Segment Routing hoy día, simplemente se le incorporan las extensiones del plano de control para OSPF, para ISIS, BGP, PSE, lo que vaya a usar. Y del punto de vista del Data Plane, simplemente los routers siguen haciendo lo que están haciendo hace muchos años, que es conmutar paquetes con labels MPLS. Cada Segment ID y cada stack con Segment ID, simplemente un stack de labels que venimos haciendo en los routers hace muchos años. Pero lo interesante y lo que convocan a esta charla es que también está considerada la posibilidad de hacer esta misma técnica, pero con IPv6. Y en ese caso, los Segment ID son direcciones IPv6 y por ende, los stack de Segment ID son listados de direcciones IPv6 por donde tiene que pasar el paquete. Y en ese caso, las direcciones IPv6 codifican los nodos o segmentos por los cuales tiene que pasar el paquete, al igual que MPLS, en este caso codificando los Segment ID como direcciones IPv6. Esta técnica de Segment Routing sobre IPv6 está especificado en este draft, que está trabajado en el World Group Sixman. Y este draft básicamente lo que hace es especificar en que la manera en que se van a codificar los Segment ID en un paquete IPv6 va a ser insertando un header de routing en el paquete IPv6. Es decir, el paquete IPv6, ustedes le agregan el Neshop, ya no es el protocolo TCP, UDP, sino que el Neshop es un header de routing específicamente reservado para Segment Routing, que es un route type tipo 4, en cuyo caso, en este routing header van a venir codificados el listado de Segment ID por los cuales tiene que pasar el paquete, en cuyo caso cada Segment ID es una dirección IPv6. Que al igual que en el plano MPLS, cada dirección IPv6 en ese listado codifica un nodo por el cual hay que pasar o un enlace por el cual hay que atravesar. ¿Ok? Entonces, es el mismo paradigma simplemente codificado en un lenguaje y data plane distinto. En este caso, IPv6. A modo de ejemplo, si yo quiero hacer Segment Routing en IPv6, en un red como de la figura, en la cual quiero codificar en el paquete que va desde A a D, un encaminamiento que tiene que pasar por los nodos D y C, desde el punto de vista de Segment Routing, lo que hago entonces al paquete original que va desde A a D, le inserto un Segment Routing header, en el header, es decir, el Neshop, ahora es un Routing header de tipo 4, y en ese Routing header de tipo 4 coloco el listado de Segment ID por los cuales tiene que pasar el paquete. Si ustedes se fijan, esto está escrito en forma reversa, el paquete tiene que pasar por el nodo B, por el nodo C y por el nodo D. ¿Ok? Y simplemente el paquete se va encaminando y cada nodo de Segment Routing que está involucrado en esta decisión inspecciona el Segment Routing header, realiza la instrucción y le pasa el paquete al próximo header. Lo interesante es que en particular en Segment Routing IPv6 el paquete viaja como un paquete IPv6 y si ustedes se fijan la manera en que se va actualizando el paquete IPv6, básicamente en cada paso el destination address del paquete queda determinado por el próximo paso a seguir en la cadena de Segment Routing. Por lo tanto, en particular, un paquete con Segment Routing puede pasar por cualquier nodo intermediario IPv6 que no hable de Segment Routing y simplemente lo que hace ese paquete es encaminar el paquete de acuerdo a la regla de IPv6 para llegar al destination address que es el próximo segmento de Segment Routing v6. Entonces, lo interesante de esta técnica es que convive perfectamente en redes mixtas en donde algunos nodos hablan Segment Routing y otros nodos hablan solamente IPv6. Bueno, lo interesante de Segment Routing en v6 es que, aparte de operar exactamente bajo el mismo paradigma de Segment Routing en MPLS, el hecho de que estos Segment ID estén codificados como direcciones IPv6, es decir, de 128 bits, abre la ventana algo muy interesante que es, bueno, cuando nosotros tenemos 128 bits para codificar la localización de un nodo, ¿cierto?, o de un enlace, la verdad, tenemos muchos bits que nos sobran. Fíjense ustedes que hoy día en Segment Routing utilizamos solamente 20 bits para identificar en una red un Segment ID. Por lo tanto, la idea que viene a la mente es decir, bueno, si tenemos tantos bits para codificar el Segment ID de un nodo, ¿por qué no bien aprovechar esta enorme cantidad de bits para aprovechar parte de esos bits, en particular los últimos, no sé, 64 bits o los bits que ustedes quieran, para codificar no solamente la localización del nodo con Segment Routing, sino que eventualmente la función que está asociado a este Segment ID en ese nodo específico. Es decir, bajo Segment Routing V6 yo podría tener Segment ID que en el fondo, asociado a un nodo, que en el fondo todos comparten el mismo prefijo, pero el sufijo va a determinar qué servicio dentro de ese nodo se está codificando específicamente con ese Segment ID. Es decir, son muchos Segment ID generados en forma dinámica, todos asociados al mismo nodo, pero los últimos N-bits van a codificar qué servicio específicamente está asociado a ese nodo, a ese Segment ID de ese nodo. Esa es básicamente la idea del Network Programming. Esto está especificado en este draft que ya lleva bastante tiempo de discusión en el IETF, está bastante avanzado, y básicamente la idea que propone, en la que les cuento yo, a cada nodo le vamos a asignar un Segment ID prefix que puede ser barra 48, barra 64, barra lo que ustedes quieren, de manera tal de tener un conjunto de bits de sufijo que se van a usar para codificar un tipo de servicio dentro de ese nodo. Y por lo tanto, en vez de, tal como lo hacemos en Red MPLS hoy día, de utilizar distintos labels para codificar servicios de Layer 2 VPN y Layer 3 VPN, lo que vamos a hacer es vamos a reutilizar el mismo Segment ID, pero los últimos bits van a estar codificando un servicio Layer 2, un servicio Layer 3, o lo que ustedes quieran. Esa es básicamente la filosofía. Y por eso se habla de Network Programming, porque básicamente lo que se va a hacer, se va a estar programando en los servicios de la red en los últimos bits de cada Segment ID asignado a un nodo. En este draft, lo que se hace es identificar distintos tipos de servicios. Desde un servicio tan simple como un endpoint, que es básicamente mandar un paquete a un nodo de destino, a servicios más sofisticados como paquetes que van a estar asociados a una interfase en una VRF en ese nodo. La terminología es más o menos la que aparece ahí. En el draft aparecen bastante más. Aquí hay solamente un resumen. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, el End Segment ID es básicamente un Segment ID asociado a un nodo, a un endpoint. Es decir, cada nodo de la red, como les conté, va a tener asociado un prefijo, un prefijo IPSI. En este caso, el prefijo IPSI del nodo 2 es A2. Y dentro de este Segment ID prefix, el 2.2.1, es decir, la primera división IPSI la voy a reservar para direccionar paquetes a este nodo. Es decir, esto corresponde al Segment ID de nodo de MPLS. ¿Se acuerdan? el label asociado al nodo en MPLS al nodo global. Bueno, de esta manera se recupera el Segment ID global de un nodo y por lo tanto este Segment ID se va a propagar por el IGP con los mismos atributos que hoy día se propaga en Segment Routing el Segment ID asociado a un nodo. Por lo tanto, todo el encaminamiento de los paquetes asociados al Segment ID se interpreta como la instrucción de mandar un paquete a este nodo. Y hoy día, de hecho, en el draft está reservado la dirección 1 como el Segment ID de N asociado a un nodo específico. El N.X es básicamente una instrucción de cross-conexión del layer 3 que se va a interpretar como tomar este paquete y mandarlo a un Neshop del layer 3. Es decir, lo que corresponde hoy día a un Segment ID de adyacencia que es, como les contaba antes, en el data plane de MPLS es un label que se asocia a una interfase para entenderla como la instrucción de un paquete que se manda hacia un próximo Neshop del layer 3. En el caso específico de Segment Routing P6 también para cada Segment ID prefix se van a codificar su fijo que van a estar asociados a todas las interfaces que une ese nodo a los otros nodos del layer 3. Cada vez que se reciba un paquete con esa dirección se va a entender como un paquete que tiene que ser conmutado hacia ese próximo Neshop. Por lo tanto, se va a distribuir de nuevo por el IGP como Segment ID de adyacencia. Hay otros codificaciones más interesantes como el NDX6 que en el fondo es un de encapsulamiento de un paquete IPV6 donde básicamente se va a asociar a este prefijo un sufijo que va a ser interpretado como un paquete en el cual viene encapsulado un paquete IPV6 y este paquete tiene que ser desencapsulado y enviado hacia un próximo hub. Esto se puede interpretar como lo que hoy día en MPLS se hace en VPN bajo el paradigma de asociar un label por CE. Cuando ustedes asocian un label por CE cuando se recibe ese paquete en MPLS con VPN ese paquete se conmuta a un CE simplemente con la instrucción de este label. En este caso ustedes pueden asociar un sufijo IPV6 para poder recuperar el servicio de VPN de capa 3 pero bajo el paradigma de funcionamiento de un plano de control de Sement Routing V6. Aquí les muestro a modo de ejemplo cómo se podría construir una red en el futuro VPN con un servicio similar al que tenemos hoy día con MPLS pero bajo el paradigma de Sement Routing V6. Es decir tenemos un cliente conectado a una BRF y una red de MPLS y a ese cliente a cada CE en una BRF le vamos a asignar un sufijo único que va a ser complementado con el prefix segment ID del nodo y ese prefijo único va a ser el que se va a enviar y asociar al CE a través de VGP en el advertimiento de VPN B4 es decir en vez de mandar un label como se manda hoy día por VGP vamos a mandar un segment ID único asociado a ese CE tanto todos los paquetes que quieran ser enviados entre esos dos CE en un dominio VPN Sement Routing V6 va a ser encapsulado dentro de otro paquete IP6 Sement Routing pero utilizando como segment ID el segment ID que se codificó específicamente para ser computado entre los CE en el dominio de VPN ¿ok? de hecho estos procedimientos ya están más o menos consensuados en términos de decir bueno ¿cómo vamos a advertir este segment ID asociado a una VPN a través de VGP tal como lo hacemos hoy día en vez de mandar un label por CE ahora vamos a mandar un segment ID por CE para ser conmutado bajo segment routing V6 lo mismo obviamente se puede hacer con IPv4 en este caso se habla de un encapsulamiento en DX4 es decir un desencapsulamiento de un paquete IPv4 encapsulado en un paquete Sement Routing V6 y al igual que en el caso anterior a cada CE en un dominio VPN IPv4 se lo asocia un sufijo para ser complementado con el prefijo del segment ID y cada no y eso genera un segment ID que se asocia a cada CE o a cada prefijo de la VPN V4 con el cual se conmuta el paquete bajo el plano Sement Routing V6 es decir el paquete IPv4 en un dominio VPN se encapsula en un paquete IPv6 utilizando el segment ID asociado a ese servicio en el nodo final ok como les contaba estos son los servicios que probablemente van a ser implementados en sus inicios hay varios otros servicios o programaciones que se pueden hacer como Sement Routing V6 que están especificados en el documento y lo interesante de esto es que ya se está empezando a trabajar en implementaciones tempranas bajo Network Programming de Sement Routing V6 de hecho el año pasado hubo una demostración de interoperabilidad trabajando bajo este esquema con Sement Routing V6 utilizando esta codificación de Sement ID bajo Network Programming si ustedes ven participaron varios otros vendors con implementaciones incluso de código abierto hay una implementación de Linux hoy día disponible bajo Sement Routing V6 hay una implementación de VPP o de FIDO también de Sement Routing V6 que fueron parte de las que participaron también en esta demostración de interoperabilidad y de hecho recientemente en el World Congress de París de marzo también como parte del showcase que realiza cada año el Instituto de Interoperabilidad Europeo también se incorporó un ambiente de interoperabilidad de Sement Routing V6 justamente verificando la interoperabilidad entre distintos vendors entre ellos Cisco de estos esquemas de codificación de Sement Routing V6 utilizando en particular codificaciones en y en punto X así que esto es algo que está en marcha está en proceso de estandarización están bastante finalizados y varios vendors trabajando en llevar a cabo esta implementación probablemente a partir del año 2019 en particular en el caso de Cisco en su plataforma 5500 y 9000 de hecho no sé si están todos familiarizados con Dcloud esta es una una plataforma que tenemos nosotros en la nube para hacer demostraciones con router en software ya sea con IOS SXR Next etcétera algunas varias de estas demostraciones ya están preconstruidas para que mostrar algún ambiente de red interesante y en particular hay una disponible en donde justamente se muestra cómo se puede crear un ambiente de conectividad VPN B4 utilizando esta codificación basada en SemenRouting B6 así que los que estén interesados pueden reservar este demo de Dcloud y familiarizarse un poco más con los comandos y las configuraciones de cómo opera en la práctica este mecanismo de conmutación ok así que bueno más que agradecerles su paciencia me he escuchado les dejo algunas referencias aquí para que puedan seguir aprendiendo sobre esta tecnología en particular este sitio SemenRouting www.semenRouting.net está bastante lleno de información de presentaciones documentos demos videos y obviamente el libro de Clarence Phil Phil que todavía no tiene el capítulo de SemenRouting B6 eso va a ser la segunda parte del libro pero es muy buena referencia hasta electrónicamente también para que ustedes puedan aprender acerca más un poquito de esta tecnología y bueno ya les hablé de este sitio SemenRouting.net y obviamente punteros para los documentos relevantes en particular de lo que yo les conté hoy día no sé si tiene alguna pregunta hola Alex Ojeda de Chile bueno tenía una lista de preguntas pero algunas se fueron resolviendo en cuanto iba avanzando la presentación lo que es la programación del patch en B4 sería posible hasta tantos nodos soporten el protocolo no tendría esta esta inteligencia que tiene B6 en la cual si no es soportado ve el Next Hop y sigue hasta otro nodo que lo soporte en B4 sería más limitado con B4 te refieres al overlay o al underlay al no B6 en realidad al al no B6 el que no es IPB6 a ver lo que pasa es que semen routing hoy día funciona bajo dos paradigmas digamos MPLS que es el que está hoy día implementado y IPB6 que la verdad hoy día todavía no está implementado en modo experimental no hay segment routing en IPB4 y tampoco creo que vaya a haber lo que sí se puede hacer es encapsular IPB4 en segment routing B6 pero no hay segment routing B4 eso no existe lo que existe hoy día es segment routing en MPLS que usa el plano de control IPB4 es decir el mismo CPF y el mismo ICS y el mismo BGP que se usa para IPB4 pero en el data plane los paquetes son MPLS pero el funcionamiento se detendría hasta que llegue al primer nodo que no lo soporte y después si otros nodos más adelante no lo vuelven a soportar se retomaría la programación del patch o ya se perdió ¿te refieres a SemenRouting B6? no en MPLS en MPLS en MPLS no a ver en MPLS hoy día bueno no aquí en MPLS pero en el caso de MPLS los paquetes viajan con labels MPLS y por lo tanto si yo codifico desde su origen un paquete MPLS cuyo label en realidad tiene un significado en el contexto de SemenID obviamente todos los nodos que están intermediarios en esa red tienen que saber cuál es el contexto de ese SemenID de ese número por lo tanto todos los nodos MPLS tienen que saber de SemenRouting a nivel de Control Player perfecto y tú como Cisco tú crees que al igual que otra fuerte eso como parte es broma sí tú crees que esto va a tener alguna limitancia ya sea a nivel marca en cuanto a algún hardware o software específico sí sin duda a ver afortunadamente en el caso de SemenRouting MPLS como el DataPlanet es MPLS para los vendors ha sido relativamente fácil adherir SemenRouting con MPLS a las actuales plataformas y eso no solamente aplica a Cisco sino que también a todos los vendors por lo tanto hoy día nosotros soportamos MPLS no solamente en plataformas nuevas sino que también los CRS y muchas plataformas digamos las que se renove pero los CRS por ejemplo hoy día soportan SemenRouting MPLS ahora obviamente van a haber plataformas no sé un 7600 no va a soportar SemenRouting con MPLS así que como toda tecnología nueva va a tener la oportunidad de ser implementada en aquellas plataformas no tan viejas y obviamente incorporadas en las plataformas futuras en el caso de SemenRouting V6 por el hecho de tener que procesar algo nuevo que es el SemenRouting header que a diferencia de MPLS no es el mismo level que se viene procesando siempre esa implementación va a ser un poquito más challenge es decir van a haber menos plataformas que soportan SemenRouting V6 que las que soportan hoy día SemenRouting MPLS eso sí que es un hecho después me lo contan y nos devolvemos juntos en el avión muchas gracias bueno muchas gracias por su paciencia aplausos 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 aplausos